A ver, vamos a entender este tema que es un tema bien complicado porque tiene que ver con algo que es indispensable para una población que es la salud pública, la salud inmediata, un país que se automedica, un país que lamentablemente no tiene pues una organización rígida en el tema de proveer medicamentos genéricos, por ejemplo, en todos los establecimientos del Ministerio de Salud. Y esto es algo que venimos arrastrando. ¿Por qué se ha puesto nuevamente en discusión? Porque hay una iniciativa que ha enviado el Ejecutivo al Congreso de la República para precisamente obligar a todas las farmacias a que hay una venta de medicamentos genéricos. Entonces ahí surge una pregunta. ¿Es verdad que en una farmacia no deberían estar escondiendo eventualmente los medicamentos genéricos para tratar de venderlos de marca que son los que cuestan más? Eso es cierto. Pero también es verdad que hay una cuota importante de responsabilidad de un Estado en que no provee de esos genéricos que tienen la obligación los médicos de señalarle al paciente como alternativa en sus hospitales. Porque esa es una realidad más grande que una catedral. Jorge Abel Salinas, exministro de Salud, está con nosotros para hablar de este tema y para no quedarnos solamente en que efectivamente los genéricos, si son buenos o son malos, es verdad que cuestan muchísimo menos. Es verdad que te los esconden también. Es verdad todo. Pero también es verdad que el Estado no se puede lavar las manos ante esta situación. ¿Cómo está, doctor? Gracias por estar aquí. No, un placer, Mónica. Está por acá. Y cierto, el mercado farmacéutico, el mercado de medicamentos es de lo más imperfecto que hay. Y cierto, creo que todo lo que has mencionado es una de las carencias grandes que tienen los hospitales, ¿no? Es decir, los servicios de salud en general, el tema de medicamentos. Entonces, la responsabilidad primaria del Estado en el tema de salud, por ejemplo, y relacionado a medicamentos es que existan medicamentos genéricos de calidad. ¿Por qué no existen? Porque no los compran, porque el presupuesto... Y aprovecho para dar los teléfonos porque va a haber pregunta cerrada también aquí sobre el tema de medicamentos genéricos. Si usted va a la farmacia o va a su hospital, ¿le dan o no le dan los medicamentos genéricos? ¿Los puede comprar o no? 2-12-41-00, 2-12-7-1-6-5, 0-800-13-14-0. Sí, claro que sí. Bueno, primero, es cierto, el Estado, el Ministerio debería tenerlos, pero es cierto que hay dos problemas muy grandes. El primero son los retrasos en la compra. Por ejemplo, hoy, en relación al retraso, ¿en qué estamos? Yo diría que en la ejecución presupuestal de medicamentos, apenas estamos pasando el 25-26% en lo que va del año, en la compra de medicamentos, y fundamentalmente de genéricos. Ya, pero ¿por qué no le sueltan la plata en el Ministerio de Economía o por falta de eficiencia en los Ministerios de Salud? Ahí en el Ministerio de Salud. Claro, en el proceso, por decir algo, la compra corporativa, que significa la gran compra que de todas las instituciones... Ya sea anualmente. Que debería hacerse anualmente. Debería. Por eso la oportunidad es algo que se pierde. La del 2018 todavía no se hace. Y ya estamos... Ya estamos a mitad del 2019. De manera que por más que se haga, no va a llegar el 2019. Así de atraso tenemos en la ejecución, en la compra de medicamentos. Primer problema. Primer problema. Segundo problema es la calidad de los genéricos. Eso también hay que quedarse ahí. A ver, nosotros tenemos genéricos de... Porque dicen que el principio químico es el mismo, que nos debe responder igualmente, pero las diferencias abismales de precios son increíbles. Por ejemplo, yo tengo aquí el ibuprofeno, que además están alertando de que uno no lo puede tomar en cualquier momento. Esto cuesta 257 veces más el de marca que supuestamente el genérico. No vamos a ser solamente un ejemplo. Sí, y hay muchísimos. Los genéricos, en principio, se utilizan en muchos países y países desarrollados, y la venta mayoritaria consiste en ese tipo de medicamentos. Lo que ocurre es que en el Perú tenemos gran cantidad de copias, que es diferente que tener genéricos de calidad. ¿Y quién copia? O sea, ¿tiene una autorización para copiar y para vender ese genérico? Sí, porque normalmente cuando un laboratorio o la industria desarrolla algún producto, alguna denominación común internacional, un producto básico, luego tiene un nombre, una marca, y tiene una patente, quiere decir, por un número de años, solo lo puede tener ese laboratorio. Después, se quita esa exclusividad y se puede comercializar. Pero los estados, lo que tienen que hacer las autoridades sanitarias, como en este caso el Ministerio de Salud, a través de la DICEMID, lo que tiene es que valorar la calidad. Y no se trata solamente de decir, contiene lo mismo. Hay algunas pruebas, como por ejemplo, algo que se llama bioequivalencia. ¿Qué quiere decir eso? Ese medicamento tiene que demostrar ese principio activo que actúa igual. ¿Y eso es fácil de hacer? Relativamente requiere tecnología, requiere técnica, requiere recursos humanos, y tenemos una dirección de medicamentos muy pequeña. Muy pequeña y a veces ineficiente e irrebasada. Evidentemente, no es un tema de personas, es un tema realmente del sistema. Está claro, es que hemos crecido de una manera desmesurada y la demanda también. Es verdad, y en la década de los 90, Mónica, se liberó este mercado farmacéutico, y entonces el registro sanitario, el Ministerio tenía que darlo en una semana por 150 dólares. Claro, eso fue en los 90. En la década de los 90. Y si no se hacía eso, había el silencio que debemos a... Exacto. Señor Fujimori. Primero los establecimientos la tengan, los genéricos. Y no solamente pasarle el problema a la farmacia, que también lo tiene, que hay que decirlo, porque le conviene más, por supuesto, que tiene mayor margen de ganancia con el marca. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Sí, adelante, por favor. Este, mi consulta era, mire, yo he trabajado en la industria farmacéutica y he preparado este, producto genérico, y depende yo conozco el tema. Y cuando yo voy a una farmacia, por decirle, esta cadena se compra, yo pido, por decirle, yo tomo ranitivina. Pido ranitivina y me dicen, no, no tengo, tengo ramic. Que 10 le sale 15 soles. Y en nombre genérico, 10 le sale un sol. Y nunca te las vende. Sí, ese es un problema que hemos constatado periodísticamente. Eso también es verdad. Y eso sí tendría que acabarse. Es cierto. Y de hecho, que además debería indicarse, debería poder comprarse el medicamento con una receta médica. Con una prescripción médica, los médicos están obligados, estamos obligados a colocar la denominación común internacional, que es el principio activo, para que eso sea vendido. Lamentablemente, en el Perú, todo el mundo va y compra directamente en la farmacia. Sí, bueno, eso en realidad, voy a decirlo de una manera coloquial, eso es más viejo que yo, porque lo cierto es que desde que tengo memoria periodística, hemos hablado de ese tema, que aquí la gente se automedica, que vas a la farmacia y puedes comprar lo que te da la gana. Por ejemplo, los ansiolíticos, que no podían y no deberían venderse. Es decir, receta médica, de ninguna manera, porque hay efectos secundarios graves, se venden. Y se venden, claro, cuando de marca, muchísimo más caro, ¿no? Claro, y eso es porque además el control, la fiscalización que hay, es insuficiente, porque ya es necesario cambiar esa dirección de medicamentos por una autoridad sanitaria potente, como la hay en otros países. Así es, como una autoridad de transporte urbano, igualito, una autoridad de esa naturaleza que tiene que ver con la sanidad. Así es, que tiene que ver con medicamentos, alimentos, está rebalsado. Sí, hola, la última llamada, hola. Señora Mónica Delta, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Mi nombre es Manuel Sánchez. Tengo una consulta que la verdad la quería hacer hace bastante tiempo y gracias por tomar el tema. El Perú no tiene el dinero para tener sus propios laboratorios, para tener, acaba de llamar a una persona que dice que hacía los medicamentos en una empresa, pero así como él, deben haber cientos de peruanos que han estudiado y pueden trabajar en un laboratorio que el Perú lo haga, que el Perú ponga su laboratorio. O sea, no hay la plata para hacer eso. Yo no creo que el Perú no tenga dinero. Perfecto. A ver, respuesta. Sí, desde luego que lo hay. Y seguro que hay esas iniciativas. Lo que sigue después de eso es el control de la calidad. Y eso es lo que lamentablemente... Eso no es solo nacional, sino internacional. Así es. Y ojo, que estamos hablando solo de los genéricos, que es relativamente sencillo, porque son medicamentos convencionales. Cuando ya hablamos de otro tipo de medicamentos, que son los biológicos y los biosimilares, ya nos metemos pues en... En Honduras. En Honduras. También los lobos internacionales laboratorios son muy grandes. Así es. Por lo tanto, la industria farmacéutica es tan poderosa que es necesario tener una autoridad sanitaria también poder... Exigente. Exigente y poderosa. Y poderosa. Y eso es lo que no tenemos. No tenemos. Más allá de este proyecto de ley, debiéramos más bien preocuparnos de esa autoridad, de mejorar la compra. Estamos llenos de curitas, creo. Exacto. Yo creo que esto es importante. Yo sé, Mónica, que... Y discúlame que me demore solo dos segundos. Yo sé que tu voz es muy escuchada, tu opinión es muy válida, y estoy seguro que nuestras autoridades, al más alto nivel, harán una reflexión sobre este tema de salud, porque es la salud de las personas. Exacto. No se puede jugar con algo tan importante. Así es. De los menos protegidos. Favorecidos. Muchas gracias, Jorge Aver Salinas, exministro de Salud, por estar con nosotros. Pausa y regresamos. Gracias.